Pero hay que ponerse bien para saludarle, darle la bienvenida a María Noel Richeto. Ay, que amenazamiento. Ay, gracias. ¿Cómo te ves, como a Mirta? Gracias por la invitación. ¿Ves a Mirta? Sí. Lindo. No, ¿cómo gracias por la...? ¿Cómo no voy a venir con esto? Tremendo, tremendo. ¿Viste? Bueno, fue casualidad, ¿eh? Impresionante. Sabíamos que sos fan de las picadas. Soy fan. Y que de acá al más vas a... Bueno. Bueno, vamos a ver el brazo. Bueno, y tenemos otra sorpresa, además de la que te rindió Cata acá con la picada. Tenemos una sorpresa re linda que te hace... Sí, desayunas informales. Vamos a ver. Quiero retirarme en un buen momento. Estar como a un buen nivel y que la gente diga, va, qué pena. Y no que diga, por favor, salgan, va. A mi madre le encantaba y creo que de repente plasmó un poco su sueño en mí. Y me di de frente con lo que ahora es mi pasión y ha sido durante muchísimo tiempo. Me doy cuenta cuando termina la función o cuando vuelvo al Uruguay y todo el mundo comenta lo que me está pasando, ¿no? Ahí es cuando un poco pongo los pies sobre la tierra y digo, ay, sí, estuve bailando con Paloma Herrera, Julie Kent, Vladimir Malakoff, José Manuel Carreño. Figuras que para mí siempre las había visto en video, ahora están conmigo y compartimos el día a día. Tiene personalidad, que son muy pocos bailarines. Por eso cuando llegan a ese nivel, si no tenés personalidad, es muy difícil mantenerlo. Tiene una línea perfecta, los pies, una calidad. Es un ángel arriba del escenario, su movimiento, su musicalidad. Es un país que es conocido por el fútbol, por ese recuerdo del Maracaná. Es un país futbolero, ¿no? Es un país que se dé a conocer por el ballet. Me encanta llevar la bandera puesta, mucho, mucho. La camiseta, como que me llena de orgullo. No es solo para mí, es para el país. Somos tres millones y medio. No sé, no es solo mío, es para todos. Lo que he hecho yo lleva atrás o al lado un montón de gente. Creo que todo lo que dijeron es demasiado. La mejor bailarina del mundo, según quién. Según ese jurado, ese día, tuve suerte. El premio que ganó María Noel, igual lo desconocéis un poco, habéis sido un gran premio, pero para que todo el mundo lo entienda, es como los Oscars de la danza. Es un peso lo que significa pasar ya a la historia dentro de las grandes figuras de la danza. Bailar en Metropolitán es guau, lo hice. Creo que me doy más cuenta ahora. Pero después creo que nada, el momento más grande va a ser cuando dejé bailar. Estoy agradecida de haber podido volver a mi país a hacer lo que más me gusta y a lo que me he dedicado durante 33 años. Estoy agradecida al auditorio, estoy agradecida al ballet, a Julio cuando me trajo a Igor en estos últimos años, a mis compañeros que están acá presentes y los que están en el salón trabajando también. Gracias. Uruguay tiene un artista increíble, no solo arriba del escenario, sino como persona y lo que va a seguir dando después de esta noche. La calidez que tiene como persona. Tiene una llegada tan cercana al público, que eso el público lo agradece. Ella en el otro día me decía, al final, después cuando yo deje de bailar, eso es lo que va a quedar, mi calidez humana. Fue un sacrificio... con satisfacción. ¡Aplausos! 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 ¡Estamos bien! ¡Corten! ¡Corten! podemos hacer una pausa y después volvemos un abrazo a Tantio Borges que es un adorado capo absoluto que hizo este homenaje muchas gracias, de verdad no me lo esperaba porque nosotros tampoco lo habíamos visto mi padre y al final y mi hermana estaba bien hasta ahora gracias a vos muchas gracias es muy lindo ver todas esas entrevistas desde hace tantos años y hablando también de la despedida años antes y fue una noche perfecta yo le decía a Julio el otro día y después lo hablaba en mi casa también no sé cómo bailé en realidad no estaba nada nerviosa recién en el último intervalo ahí tuve como un momento de decir ya está, me queda un acto está terminando y ahí como que me largué a llorar y tuve como un momento mientras me sacaban el pelo el tocado anterior me ponían la peluca me maquillaban toda porque además termino totalmente cascoteada en ese momento como que aflojé y después al final pero durante toda la función fui yo o sea seguí bromeando con la gente cada vez que me daba vuelta o teniendo momentos con mis compañeros se nota y se notó porque podía haber sido un drama al final podía haber vos dependía pura y exclusivamente de vos de su estado de ánimo y lo manejaste a una soltura de que fuera emotivo pero que no cayera en un drama que fuera divertido también en el momento en el momento que te das vuelta sacás la lengua no fue no sé si alguna vez me lo imaginé pero fue como muy cercano a como me lo hubiera imaginado y tal la decisión también la tomé yo no la tomó nadie por mí entonces estaba feliz porque ese momento llegara con todo lo que implicaba son muchos años son 33 años haciendo lo mismo es toda una vida un sacrificio familiar un sacrificio en todo sentido y reencontrarte además una nueva vida sí sí y ahora estoy estoy muy contenta también yo pienso que en febrero cuando se empiecen a reintegrar todos y vea que todos están en actividad capaz que ahí me baja la ficha un poco más de golpe pero ahora estoy estoy disfrutando estoy muy contenta con todos los desafíos que se me vienen también recién Rafa me preguntaba si volvía el año que viene si volvía a bailar este y es algo que ahora no me lo planteo pero ni ahí ni ahí ni ahí ¿cómo fue el día después? me levanté nos acostamos súper tarde porque después este respondiste a cada uno hubo fiesta hubo fiesta después respondí todo todo demoré como dos días en terminar de contestar porque además es eso contestás y después te dicen gracias por contestar es otro dedito este sí contesté todo fui a buscar todas las flores al teatro que tenía plantas flores y no sé qué y yo había dicho que quería llevarlas al cementerio las flores a mi madre a mi padre entonces eso fue algo que hice el otro día y después almorcé tranquila en casa no sé comentando todo lo de la fiesta que lo organizó todo Nacho porque yo estaba bailando entonces él iba y venía y venía y nada y estuve rodeada de amigos y de cariño como que sigo sintiendo mucho el cariño de la gente no solo de la familia de los que me conocen lo que significás para los uruguayos yo creo que no me doy cuenta porque yo soy así con todo el mundo soy así en mi casa y realmente cuando bueno lo decís en tu declaración cuando ganaste el premio no decís che era si tuve suerte que fueron 10 jurados que en ese momento lo que me parece es que es cierto la mejor bailarina del mundo sucedió fue en el 2017 ya estamos en el 20 ya pasó y después igual no es suerte no bueno si hay mucha cosa atrás pero pero bueno yo que sé es la opinión de esas personas que están en ese momento en ese momento María Noel ¿qué zapatillas o flores o recuerdos o sea lo que guardás de toda tu carrera ¿qué es lo que lo tenés guardado en una cajita? ay mirá en realidad hay varias cosas tengo como la primer cajita donde guardaba mis horquillas de chiquitita cuando empecé con una imagen de Sarah Kate y así o sea y que está pegada con cinta adhesiva a algunos lugares no sé qué esa la tengo hasta ahora y está en el camarín después tengo el primer par de zapatillas cuando hice Romy y Julieta cuando hice Onein por primera vez esas zapatillas las conservo inclusive cuando me saqué las zapatillas el día que me despedí todo el mundo pensó que las iba a tirar este todo el mundo me hacía y en un momento se me pasó por la cabeza y después dije le pego a alguien esto sale voy a arruinarme voy a arruinarme este pero me las quería quedar esas me las quería quedar así que las tengo no sé debe haber un cepillo tengo un cepillo de pelo que me lo dio un señor que trabajaba en el sodre cuando yo entré en el 95 96 este delgado me acuerdo como si fuera hoy y era un veterano que estaba siempre con la parte de maquillaje y de peluquería y no sé qué y técnico o sea hacía como un poco de todo y me acuerdo que yo tenía adoración con un cepillo que había en la parte de peinado y de maquillaje y cada vez me iba a peinar y me agarraba ese cepillo y un día él me lo regaló y lo tengo hasta ahora y creo que tiene cinco pacientes y lo tengo y lo tengo hasta ahora ese irá para mi museo ¿cuándo decidiste que fuera esta la obra de la despedida? o siempre lo tuviste claro no cuando estando Julio en la dirección en un momento me dijo que estaba empezando los trámites como para traer este ballet le dije bueno ese es el o sea que demoró yo esperaría a ese ballet para retirarme si vos lo traes yo espero ese es el ballet que yo quiero meterme en el bolsillo antes de ir a lo demoró a propósito decís vos no yo creo que primero es un ballet que son pocas las compañías que lo tienen es caro antes de de tener ese ballet de ese coreógrafo te piden tener otros o sea es como la prueba fue de repente Romeo y Julieta que es del mismo coreógrafo entonces al ellos ver que la compañía pudo con Romeo y Julieta entonces ahí siguieron adelante con el traer este ballet ¿pero siste que fue en el momento justo que se vieron todas las cosas se delinean los astros? yo creo que sí o sea Julio también se había ido de la compañía y yo siempre un poco en broma un poco en serio siempre dije el día que vos te vayas yo me voy contigo también este este fue el último ballet de su programación en realidad el dejó programado hasta hasta el 2019 inclusive tuve una lesión este año en principio de año yo ya venía como y tengo tenía y sigo teniendo como muchos deseos de hacer otras cosas de bueno no sé es como empezar otra vida ¿no? siempre voy a estar vinculada con el ballet pero me remito y Manon significaba algo también para ti y en realidad pero en realidad no fue por eso no fue porque era algo que le encantaba a mamá y que veíamos juntas y no sé qué era un desafío profesional sí era algo profesional que además tenía la dignidad como ese plus que fue uno de los primeros VHS que yo tuve con un ballet completo ¿no? y a mamá le encantaba entonces lo veíamos mucho yo te imaginaba el final tipo princesa bueno adivina la coronita las alitas poniendo y nada no eso también eso fue re impactante hablamos mucho con las chicas de maquillaje y de peluquería les digo bueno ¿qué pasa si en el último saludo mientras saludan todos yo qué sé me sacan la peluca así rápido me hacen no sé unas trenzas yo qué sé no sé me limpian un poco y después dije no no este ballet lo terminé así y este ballet del personaje es este para mí estuvo genial y fue esto y fue así la verdad es una pena tener la última foto toda hecha pelota pero tal pero hablan de vos como artista pero tiene un aditivo y una carga distinta muy rock bueno eso también ya no quería más nada yo decía por favor que paren de aplaudir vayanse todos cámbiense que ahora empieza otra cosa claro a mí estuvo buenísimo un poco eso sí yo también en un momento dije con este ballet me retiro y terminar todo así y se me pasó pero sí la otra vez miraba una película y hablaban sobre las aspirantes en la American Ballet y mostraban todo el sacrificio y cómo querían todas llegar y yo miraba y decía pensar que María Noel Richetto fue solista o sea fue la principal ahí en el no se puede creer bueno bueno ahora la compañía cumple 80 años este es el año de los festejos este y y veía unos posteos que hacía el American Ballet en donde hay una foto mía ¿no? sí este y que pila de gente lo vio y me etiquetó y eso mirándolo es es súper emocionante fue siempre la compañía de mis sueños y de verdad nunca pensé llegar ahí este entonces la hora de haber pasado tantos años y ver una foto mía ahí en toda esa historia me emociona creo que es importante obviamente a nivel personal por por el sacrificio por todos los años por la dedicación pero después creo que a nivel cultural y para el país el haber dejado esa huella y y bueno si yo pude ¿por qué por qué no otras o otros uruguayos? ¿tenés amigas o amigos de esa época? que ya se están retirando todos son contemporáneos pero pero sigo teniendo y voy ahora bueno hay muchos primeros bailarines que estaban de repente en el cuerpo de baile cuando cuando vos empezaste cuando yo estaba entonces sí 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 es es interesante ver como las generaciones cambian ¿no? María ¿cómo fue la despedida a nivel de todo el país con esa gira hermosa que hicieron? bueno fue divino divino fue eso me lo planteó Igor en un momento me dijo mira está la gira España este y también estamos armando la gira nacional y nos de verdad nos me gustaría mucho pero es elección tuya pienso que sería una buena idea que hicieras la gira nacional y y te despidieras de todos los lados que vamos y y bueno y sí le dije que sí desde un primer momento se formó un grupo divino entre bailarines técnicos las intendencias de cada departamento que fueron sumamente amables y que nos recibieron así de brazos abiertos todas las direcciones de cultura no sé fue un un mes que estuvimos por todos lados y realmente eso también lo atesoro porque en cada lugar fue como una pequeña despedida y la demostración de cariño de la gente que ellos han tenido la oportunidad de verte todas las generaciones también y visitar los lindos teatros que hay en el interior también que no es poca cosa y que hay algunos que necesitan cuidado entonces el tratar de comunicar eso a las intendencias no se olviden de este lugar que es divino y que tiene muchísimo potencial y otros que están preciosos y decís que lindo que está no me imaginaba que estuvieran así exacto o la última vez que vine me acuerdo que estaban en renovaciones o no pudimos bailar acá porque estaba cerrado por entonces fue de verdad super lindo ha sido un año completo movilizador ya tuviste contacto con las nuevas como coordinadora con los nuevos talentos las niñas los niños en diciembre pude participar de las pruebas de admisión creo que fue solo una que no pude estar solo un día Martín te puso contado que era porque bailaba ese día entonces no podía estar fue muy lindo ver hubieron más de 400 chicos inscriptos muy lindo ver niños chiquitos con esa ilusión y además ay verte a vos imagínate claro Martín decía así me pasó que en uno de los grupos había un un varoncito y yo antes de que empezara bueno les decía les agradecía por haber venido que no se pusieran nerviosos que esto era solo una prueba que no quería decir que no pudieran bailar si no entraban a la escuela nacional de danza este y había un un nene que bueno les empecé a preguntar a todos la edad para que todos los del jurado los miembros del jurado anotaran y había un nene que le pregunté y por qué viniste un varón y me dice ah no sé me dice yo porque acá venía la richeto ay no me muero entonces un profesor que estaba al lado mío le dice y conoces a la richeto no no la conozco ay mi amor y dice es ella y hizo así y se agarró la boca y abrió los ojos así le fue y lo saludé le dio un beso pero estaba emocionada porque venía iba a la richeto a la escuela y bueno nada y de eso se trata de poder inspirar este no solo a niñas sino a niños este los padres no tienen que tener miedo en poner un niño a hacer ballet te trajo recuerdos a vos este si yo soy horrible porque tengo como una memoria de mosquito y me olvido de todo y ahora justo estaba hablando con Lucía Chilibroste que es la que está escribiendo mi biografía entonces me hace 400 mil preguntas de las cuales le repondo dos este si tengo muchos lindos recuerdos la escuela es el lugar en donde yo empecé y me dio todas las herramientas para poderme ir y desempeñarme bien afuera también y seguir aprendiendo es un lugar estricto que también eso está bueno que lo pueda aclarar ahora acá al aire y porque hay muchos padres que se enojan porque sus hijos no entran y no quiere decir que no puedan bailar sino que estamos buscando un nivel exigente claro este y que mi mi misión y y bueno la tarea que me han dado es formar bailarines para que puedan entrar en el ballet nacional claro con todo lo que se implica claro entonces hay muchas cosas que son a primera vista son proporciones son extensiones es flexibilidad es abertura hay un montón de cosas que un niño tiene que tener natural para después seguir desarrollando y seguir y aprender sí formar una buena base pero pero que unos tengan menos que unas cosas menos que otras no significa que no que no puedan bailar hay que encontrar como ese todo entonces este desde ya el explicar y el aclarar que no hay no hay otra cosa detrás es simplemente la meta es formar un bailarín profesional que se desenvuelva y que entre al ballet nacional o que pueda hacer carrera afuera también tal cual qué placer estaríamos hasta la semana que viene no podés venir mañana hasta el viernes vení toda la semana dale y te vas despidiendo a poco me hacen llorar a un sitio a la vez después ya es otra cosa tocamos piano bailamos ahí está seguramente ya has hecho pero con nosotros queremos que nos marques el brindis para este 2020 bueno felicitaciones primero por todo lo que han hecho hasta ahora y que el programa siga al aire y vigente y con toda esa energía que ustedes tienen siempre lo mejor para este 2020 sigan avanzando se trata de de seguir avanzando y siempre buscando más y creo que lo hacen todas las mañanas y la gente los acompaña así que que siga esto y más todavía gracias felicitaciones éxito y gracias gracias por todo fuerte el aplauso para despedir de pie señor seguramente nos paramos todos suelten las cámaras Uruguay no más vamos todavía vamos a la pausa tan pequeño